Un presunto asaltante murió en Medellín luego de que su víctima, un capital de la policía, reaccionara para evitar un robo. El caso quedó grabado en un video de seguridad y es analizado por la policía para capturar a los integrantes de la banda. El video de una cámara de seguridad muestra el momento en el que dos motociclistas abordan por ambos costados esta camioneta, aprovechando el pare del semáforo. Mientras uno de los hombres toca la ventanilla del conductor, por el otro costado, según la policía, el segundo motociclista lo intimida con un arma de fuego, pero el conductor, que era un capitán de la institución, reacciona y le dispara. Un oficial de la policía que fue abordado por estos delincuentes en su reacción, neutralizando a los mismos y era el otro que alcanzó a huir. Según la policía, el capitán era perseguido por los delincuentes, quienes pretendían robarle sus pertenencias. Unas joyas que tenía, digamos, una cadena que tenía. Habitantes del sector, la avenida 33 con 65 de Medellín, aseguran bajo la reserva de su identidad por seguridad, que no es el primer caso de hurto que se presenta en la zona. La verdad, están robando mucho en los semáforos, en esta parte. La policía busca, con base en el video, a otros hombres implicados en el frustrado robo.